Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, un hermoso sábado. El sábado 16 de julio celebramos la memoria de Nuestra Señora del Carmen. En el Carmelo, los carmelitas, solemnidad, Nuestra Señora del Carmen, el Carmelo, una hermosísima espiritualidad que el Espíritu Santo suscitó en la Santa Madre Iglesia Católica, el Carmelo, esta orden religiosa católica, con una vena, con una vena, hermanos y hermanas, con una vena profundamente contemplativa, el Carmelo, el Carmelo. Gracias al Padre Dios por suscitar en la Santa Madre Iglesia Católica este carisma religioso. Cuántos hombres y mujeres han llegado a la santidad inspirado en este carisma. El Monte Carmelo, lugar de encuentro, lugar de oración, lugar de encuentro con el Dios vivo, al estilo de Elías, el gran profeta del llavismo. Que el Espíritu Santo siga suscitando hombres y mujeres en toda la iglesia, en todo el pueblo de Dios. Que inspirados por María Santísima y siguiendo el camino de María Santísima, Nuestra Señora del Carmen, lleguen a la plenitud de la santidad. Santidad que se resuelve en el amor. Felicidades, hermanos y hermanas, a los carmelitas, ellos y ellas. Aquí tenemos una presencia hermosa del Carmelo. Tenemos monasterios carmelitas en Santo Domingo, en Asua, en Asua, en Baní, en Santiago, en La Vega y en Monción. Allí tenemos presencia de la vida monástica. Carmelita, carmelita, felicidades y a todos los carmelitas, ellos y ellas de vida activa, que están en las parroquias, en las escuelas, dándose desinteresadamente a Dios y a los demás. Como debe ser, cada religioso tiene la misión de reproducir a Jesús en su ser para Dios y en su ser para los demás. Vivir una pro-existencia, una existencia en proyección, vertical y horizontal. Que Dios, Padre, en su bondad infinita, bendiga el Carmelo en su diversidad de expresiones en el corazón de la Santa María Iglesia Católica. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 12, 44. Dice la eterna verdad, Jesús. Jesús gritó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Dice la eterna verdad, gritó Jesús. Habló a voz, en grito, en cuello. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, es decir, en el Padre. El que cree en Jesús está creyendo en el Padre. En el Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creer en Jesús es creer en su Padre, que lo envió. Y por supuesto, es creer en el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Hermanos, hermanas, creer en Jesús es hacerse hijo de Dios, hija de Dios. Nuestra espiritualidad es la filiación divina. Ese texto hermosísimo, hermanos, hermanas. Para nosotros clave ese texto de Juan 1, capítulo 12 al 13. El prólogo que siempre citamos, a partir del 11, 11 al 13, dice Juan. Vino a los suyos, y los suyos no las recibieron. Pero a todos los que las recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Creer en el nombre bendito de Jesús. Los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. La filiación divina. Se creer en Jesús, hermanos, hermanas, nos da el poder de hacernos hijos de Dios. Recordemos, hermanos, hermanas, que el grito de la nueva espiritualidad, que no es nueva, tiene más de 2.000 años, la espiritualidad de Jesús. Pero digamos así, el grito de la nueva espiritualidad, con más de 2.000 años, es la conciencia de la esencia. La conciencia de la esencia. La conciencia de la esencia. Y la palabra de Dios nos revela que la esencia más profunda del ser humano es su ser hijo de Dios. Aquí tenemos la clave para llegar a ser hijos de Dios, conscientes. Creer en Jesús. Y creer en Jesús es adherirse a su palabra. Creer en Jesús es vivir como Él vivió. En el amor. En la humildad. En el servicio. En la entrega. En la oración. Hermanos, hermanas, recordarles en este día especial de la Virgen. Ese compromiso eclesial, hermanos, hermanas, que tenemos nosotros en este siglo XXI. Ya el mes que viene, concluimos el gran centenario, el 15 de agosto. Y queremos, hermanos, hermanas, lograr en este siglo pronto el rezo del Santo Cenáculo en todas las parroquias, capillas. Los cuatro misterios, con el Santísimo expuesto. Y preferiblemente, concluir con la Santa Eucaristía. Hermanos, hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia, las comunidades, los seglares. Tomen esa iniciativa los seglares. Hablen con su parroco. No es algo difícil, no es algo complicado. El parroco no le va a decir no. Padre, hay tres personas que queremos rezar todos los sábados. El Santo Cenáculo, las de la mañana, denos el Santo Permiso. Y, claro, queremos adorar, rezar el Cenáculo con el Santísimo expuesto. Un hermano diácono, un ministro, una ministra. Temprano el Santísimo expuesto. ¿Por qué tres, hermanos, hermanas? Porque nuestro texto paradigmático del Antiguo Testamento, Éxodo 17, del 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Había tres hombres en la cima de una montaña, orando. Y esos tres hombres decidieron el curso de una guerra. Tres. Tres. El podal de la oración. Y acaso lo dice Jesús, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre, sea lo que fuera, cualquier cosa, lo conseguirán. Porque donde dos o tres, dos o tres, se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. El poder de la iglesia está en la oración. Entonces, démonos prisa, hermanos, hermanas, todos los sábados, en las parroquias y capillas, vamos a poner esta plataforma mariana. y que esta plataforma nos sirva para la plataforma mayor de la oración perpetua. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. en la plenitud de tu amor, Amén. Amén, hermanos, un profundo silencio y pidamos que el Espíritu Santo se derrame por la intercesión de María Santísima, Nuestra Señora del Carmelo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Que el Espíritu Santo se derrame y nos haga hombres nuevos, mujeres nuevas, conscientes de nuestra identidad sobrenatural. Somos hijos e hijas del Padre eterno. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la paz. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la paz. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, amén. Gloria al Padre, al Padre, ab couleur y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima De San José Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace parte Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Jesús en ti confío Amén Jesús en ti confío Amén. Amén. Amén.